Integrantes de la Unión de Fundadores de Calandrias anunciaron que interpondrán el recurso de amparo a la Ley de Bienestar Animal debido a que atenta contra su fuente de empleo. Dieron a conocer que desde el anuncio de su aprobación y previo a la misma no fueron tomados 50. Destacaron que ninguna autoridad hasta el momento se ha acercado a dialogar con los integrantes de las dos organizaciones de calandrieros que existen en Acapulco y que alberga 350 integrantes, miembros de 52 concesiones mismos que están a punto de quedarse sin fuente de trabajo. Yo voy en contra del maltrato a los animales, ya todos estamos enterados de que caballo que se ha maltratado sale de la costera, pero nos gustaría que nos mandaran, para empezar que el diputado hubiera avisado directamente a los permisionarios y todo, no fuimos tomados en cuenta en ningún momento, nosotros no nos hemos ninguno de aquí, ni yo en 60 años me he vuelto rica, el diputado sí, simplemente por tener un puesto en la política, la verdad se me hace injusto que él viva como millonario y nosotros nos estén quitando una fuente de trabajo a más de 300 personas y que nos seamos avisados menos. Pidieron la intervención del gobierno del estado para sostener una mesa de diálogo en donde se den a conocer las propuestas que se tendrán a la hora de sustituir las calandrias, anunciaron que donos ser escuchados por las autoridades recurrirán a otro tipo de estrategias como la toma y cierre de calles y avenidas principales en Acapulco para defender su fuente de empleo. Pues supongamos, nosotros que queremos seguir laborando, trabajando con el turismo, pero también le pedimos que sean los caballos aptos, voy de acuerdo, si se ven mal unos caballos flacos, se le pintan las costillas, pero por qué no nos pueden apoyar en esto, también he dicho ahorita que es la oportunidad de pedirle también la ayuda al licenciado Peña Nieto, presidente de la República Mexicana, pues también que nos valore, estamos en el puerto de Acapulco, es una nueva imagen y es una tradición desde 1957, 1958 y de la noche a la mañana, pues imagínense cómo nos vamos a sentir, vamos a llevar sustento a la familia. Paula H. Luz, Noticieros Televisa.